Listo. ¿Qué? ¿No abrió? ¿Por qué? Me abrió algo. ¿Será que faltó un poquito? ¿O que tengo que mover otra parte? No, este me está activando lo que no es. Lo que hice fue bajar esa puerta. Pero me falta. Debe haber otro acá. Tal vez. No, estas no se dejan hacer nada. Y con la grande... Pero con la grande, ¿qué puedo hacer si no pegan? Sí pegan. Bien. Bueno, le tengo una misión, señora grande. Pegue el macetazo. Y quíte de ahí. Y ahora vamos por el otro. Su macetazo. Y hasta luego. Bien. Me imagino que esto me puede subir... Servir para llevarme la grande. Bien. 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 Y... ... ... ... ... Y ahora me traigo la grande A ver amiga Amiga, amiga Eh, me electrocuté Muy bien, eh Bueno, ¿qué más diablo les podemos hacer con la grande? ¿Será que puedo destrozar todo de verdad? A ver, su macetazo No, pero macetazo con el otro botón Ok, eso Me gusta, me gusta esa actitud Destructiva Y el hacha la podremos destruir No, demasiado optimista Ok ¿Hasta dónde me tendré que llevar la grande? Bueno, destruyamos todo esto Listo, destruidas todas Me imagino que la campana Sí, tiene que ser la campana Salvo que la grande no salta Pero Claro, pero para eso son las estatuas pequeñas Que presumo las debo poner en algún lugar Que no sé cuáles Pero al menos tengo que bajarlas Bueno, yo las bajé y no pasó nada Eh, me las tengo que llevar a algún lado Ah, pues sí, destruyo esto con la grande Sí, porque ahí está el Ahí está el switch Gracias, esto es todo grande Ay, pero qué tonto Tengo que haber dejado la estatua grande ahí primero Bueno Un paso a la vez Y ahora Cambio Y cambio Y cambio Creo que me va a aplastar la Que me va a aplastar la campana Saludos desde Pucallpa, Perú Saúl, pues saludos a Perú A mí me encanta ir a Perú He ido a Perú por mi trabajo Trabajo en Microsoft Trabajaba como técnica La Evangelist Ahora tengo otro rol Y Perú siempre ha sido Uno de mis lugares favoritos de visitar Me encanta ir allá La gente es espectacular Y la comida Y la comida Ni qué decirlo Bueno señor, se me baja ahí Uy, ahí arriba hay un cofleo Primero le dimos que tengamos como Digo señor Espere que si yo me bajo y me subo Me voy para allá Tratemos de hacerlo al tiempo A ver, no es pegadito Eso Vamos a tratar de saltar al tiempo Muy bien No sé si tengo que bajarlo Tengo que subirlo Me mejor que subirlo Pero todavía me falta Traer otra estatuilla Para ese fin No Lo que tengo que hacer Es bajarme Y llegar por el otro lado Ay, otra vez acabar Con estas cosas Ops, esto fue un super combo Y ya todas Sí, ya todas Vamos ahora a terminar Lo que iniciamos con la estatua Sí, pues yo Mis transmisiones usualmente Son súper aburridas Tanto mis streaming Como mis Mis sesiones de Pregrabadas Son un poco aburridas Porque pasa Y creo que lo dije En el streaming anterior Casi siempre juego a estas horas Y cuando juego de noche No me dan muchas ganas De hablar Es la realidad Y juego a estas horas Precisamente porque Ah, qué tonto Juego a estas horas Precisamente porque En el día Estoy ocupado Así que me toca jugar En la noche Bueno, y ahora me toca Ir a equilibrar Por el otro lado El asunto No, pero por el otro lado No puedo ir ¿O sí? Me lleva No calcule Algo bien Bueno, pues simplemente Más de estas dos para allá Ah, entonces Como les decía De día casi no juego Porque pues Tengo trabajo Y cuando no pues Igual tengo que estar Con la familia Y eso Así que principalmente Juego de noche Y poco hablo de noche Y poco divertido Me pongo de noche En el día Tampoco es que sea muy divertido Pero eso es lo que pasa Uy, no alcanzó el peso Me va a tocar entonces Bajar algunos de estos Para hacer contrapeso Me damos otro más Bueno, llegamos estos Creo que con otros dos Equilibraría el asunto A ver Uno más Debería quedar, ¿no? En teoría Ya van cuatro Sí Con cuatro fue suficiente Ahí está Vemos estatua grande A ver Estatua Ven para acá Ven para acá ¿Qué? ¿Por qué no? Corrámonos un poco Listo Sigamos bajando Y vamos a destruir todo Al mejor estilo de Link Ah, no se haga destruir Bueno Muy optimista Pero dejémoslo en su sitio Bueno, ya lo teletransporto Así que vamos a ver A dónde quedó Y esto quedó abandonado Maté un poco de bichos Y ya no salen Ok Con permiso Dijo Monchito Que va a ese lado Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer con él? Hacia la Hacia el frente Mandémoslo hacia el frente Vamos a ver ¿Por qué no vanza? Ah, pues no vanza Porque ya estoy yo quieto ¿No? Entonces vamos a abrir la puerta A ver, a ver Muy arriba Apenas Sí Insisto en que Skyward Sword Es un Zelda Bastante completo Perdón Skyward Sword No, ese casi no me gustó Me gustó pero no tanto Digo Está lejos de ser el mejor En su época tal vez Para la tecnología que había Pero para la tecnología actual Y inclusive Skyward Sword Ya no es tan actual Y Y Twilight Princess Mucho menos Y aún así Twilight Princess Se lo lleva bastante Es mucho más completo Que la Ocarina del tiempo Lo que pasa es que El otro es un clásico No es que fue el juego de Zelda Que lo cambió todo Pero ya Bueno, acá ¿Qué vamos a hacer? Creo que lo tengo que traer Primero para este lado Ok Ahora activamos el interruptor Sí Sí, este Sí, Geralt Este es Twilight Princess HD para Wii U Y estamos en el Templo del tiempo Que es como la mitad Del juego Supongo No, tal vez Ya un poco más adelante De la mitad Esto lo podrá romper No Eh, sí No hay nada de regalo No Ah, bueno Vamos para la Para la lámpara Venga, para acá La lámpara no es la Campana Bueno, ya teletransportado Miremos a ver Que veo por acá Como de valor No mucho No hay nada de regalo Bueno, seguimos devolviéndonos Prácticamente llegamos a la cima Del castillo Y ahora devolvernos Bueno, paso a seguir Diseñamos la estrategia De esto ¿Dónde estaba la campana? Está allá arriba Así que tengo que subir El trompo más Me imagino Vengo Venga Quede en el puentecito Eso nomás Ahí No me vaya a arruinar Todo A ver Con paciencia Vamos a aprovechar A utilizarlo Para que rompa Estos bichos Que me han causado Muchos problemas ¿Dónde está el otro? ¿Cuántos son? Me va a llegar por atrás Y me va a dar aburrido Ok Eso Tal vez lo necesitemos Para más adelante En efecto Si es que necesito Subirlo por ese puente Que no creo No, este no necesito Subirlo por ahí Ni tampoco Mandarlo por allá Solo bajarlo Al primer piso Me imagino Desde tu punto de vista Estante de Twilight Princess Espérate porque estoy tratando Mientras juego Que es VOTW VOTW Es Breath of the Wild Yo creo que Breath of the Wild Está No sé Porque es que se supone Que Breath of the Wild Es 100 años Después de que algo pasara Y esos 100 años Se supone que es Después de la gran inundación Yo creo que sí Puede estar después De Twilight Princess De hecho En mi concepto Y ya más allá De mirar los análisis Temporales Y todo eso Nintendo tiene que Sacarle más provecho A Zelda Como en otras franquicias De otros juegos Porque Zelda Nunca ha tenido Una línea de tiempo Claramente definida Y eso En cierta medida No es una buena Estrategia comercial Porque No hace que De pronto Hay muchos fans Que si Los que son fans Se interesan por tener El juego de nuevo Pero hay muchos fans Que pierden el interés Entonces que si estoy Se poniendo a mirar En Assassin's Creed Por lo menos En el principio Hay una secuencia lógica De eventos Y eso hace que La gente se enganche Y en Zelda Ha sido armada Como Sobre la marcha Y como que Ya últimamente Han tratado De acomodar los derechos Para que una cosa Encaje con la otra Pero creo que No fue algo planeado Y es algo que Nintendo Debe trabajar Para crear fans Que estén dispuestos A seguir la saga Una tras otra Tras otra vez Así que Según yo Y no soy experto No me las puedo dar De experto Pero según yo Nintendo Debería colocar Breath of the Wild Al final de todas Las historias Para que eso Le permita Construir una historia Nueva Que puedan inclusive Haber Legend of Zelda Enlazados unos con otros Para que los fans Tengan como una secuencia Que quieran O deseen seguir Ahí yo bajé Y no bajé el monstruo Se me quedó arriba O tal vez le pegaron Y lo bajaron Bueno Entonces esa es mi opinión Al respecto Que se me hizo el bicho Ah No lo alcancé a bajar Se me quedó Un poquito por fuera Bueno Recuerden que Después de que termine Este gameplay Que trataré De que acabe a las 12 A más tarde A las 12 y media No estoy seguro Si en Facebook Quede subido Porque creo que el video Ya lleva más de 2 horas Y cuando lleva más de 2 horas En Facebook No queda disponible Pero de todas maneras Los voy a subir A mi canal de YouTube Que es Juanca.io.gamer Igual que mi página de Facebook Juanca.io.gamer Pero en YouTube Por si quieren revisar Después los videos Aunque estos gameplays Probablemente me molen Subirlos Porque precisamente Precisamente Tengo varios videos Pendientes por subir Pues no van a salir Así como tan denso A facto Bien Pero antes de esto Ay no Creo que uno Debería haberlo Teletransportado O me va a tocar Devolverlo Porque claro Acá está este Po Que debería haberlo Ay que tonto Y esto Me imagino Que lo habrá llevado A la siguiente puerta Y no estoy seguro De que lo pueda devolver Vamos a ver Espero que sí Se pueda devolver Y si no Me tocaría volver A hacer todo el tiempo Torpe Vamos a hacer la prueba A ver Para atrás Uy no No se devuelve Creo que comete un error De esos errores Que uno comete A veces Que pueden tener Consecuencias Graves Porque me va a tocar Repetir mucho Bueno No sé Que me lo pueda llevar Caminando Uff guarda el cetro Guarda el cetro Mijo Será que me lo puedo Devolver por la escalera Tal vez Para eso Era que se rompía eso Para ir por mi Po Faltante Ay no No sabe subir escaleras ¿Por qué no sabe subir escaleras? Y ahora Cómo voy por mi Po Faltante Qué torpe Qué torpe Si a alguien se le ocurrió Una idea para sacarlo de allá Es el momento de decirla Hacer aquí verde No puede No No puede Vamos a revisar Y si no me tocaría Volver a entrar al castillo Al templo Y hacerlo Quién sabe Qué más cosas ¿Dónde es que está el Po? Otra vez estos bichos Bastidores Debajo ¿No Não No true beat Debajo